Bien Juan José, mi compadre, mamá en tierra, sacramento mío Bien Juan José, mi compadre, mamá en tierra, sacramento mío Hágame este milagro que no aguanto este dolor Hace tiempo estoy sufriendo y no me aguanto Indíqueme camino a que queco yo le honor Virgen del Carmen bendita Te estoy pidiendo con fe Te voy a prender una velita Hombre, pa' que vuelves a mujer Virgen del Carmen bendita Te estoy pidiendo con fe Te voy a prender una velita Ay, pa' que vuelves a mujer Vámonos, para el anzuelo Para mi compadre, mamá en rollo Mi compadre, mamá en rollo Vámonos, para el anzuelo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!